Siempre es bienvenido, Quintino, mientras trata de tener esta pared de tambores, que no es The Wall, pero podría ser, The Snark Wall, podría ser. Gracias Nico, gracias por la nueva invitación. Ya estuve en tu programa, fue espectacular, así que te agradezco. Directamente de Santa Fe, hacia el mundo. No me vas a decir cosas que después... No, no, no. De Venado Tuerto. De Venado Tuerto, mi amigo de Venado Tuerto. También le mandamos un beso a J. Morelli y a la gente hermosa que vive en alrededores. Quintino, estamos con un... Va a ser un programa bordoneado. Sí, sí. ¿Se capta, sonista? Toda la bordona está sonando? Bueno. No, no llega por ahí. Más norteño el programa. Bordona, otra. Bordona, como el cajón peruano y el español flamenco. Estamos acá en esta emisión porque, bueno, sabemos que hay un nuevo DVD con ciertos conceptos que son muy interesantes, pero también vos sos un baterista que trabaja la administría muy bien, que armás en cierta forma para que la gente lo entienda. No convencional, combinás mucho la percusión con la batería. Exactamente. Eso fue lo que saqué ahora, es un DVD libro. Se llama Libro de Estudio DVD. Y es un registro de un concierto en vivo del disco La Parecido, que es el disco que saqué el año pasado, donde intervienen Rubén Rada, Javier Malosetti, Juan Quintero. Tocaron en vivo en Boris fue grabado eso. Entonces, como estaba el DVD registrado y me pareció que estaba muy bien de calidad de sonido, imagen, lo quise sacar por el eSound. Pero tenía que agregarle un alimento, digamos, algo aclaratorio. Entonces, lo que hice en el libro es transcribir cada patrón o cada rítmica que usé en cada tema y describir el tema y un poco contar en qué me inspiré o en qué fue gestado ese tema. Así que el libro se trata un poco de sentar, mirar el libro, mirar el video, para los bateristas van mirando y si no, igual, disfrutar el video. Una guía interactiva. Una guía interactiva. Usted lo ha dicho. Me encantó esto, ¿eh? Así que se trata de eso. Acá... Se llama La Parecido, el libro. Acá tenés en Graf el libro de Quintino. ¿Dónde se puede conseguir esto? Por el eSound, hablando ya directamente a la editorial o todas las casas de venta de libros en Buenos Aires y en el interior. Perfecto. Todas las distribuidoras están al tanto ahí con el libro de Quintino. O me escriben a mí también al Facebook. ¿También puede ser? Sí, sí. Y también te aparece acá abajo en el Graf y te contactás directamente con Quintino y aparte le vas a pasar fenómeno porque Quintino, cualquier duda que tengas... No te la aclaro. No te la va a aclarar. Te va a decir, venía a clase, sino... Exactamente. Viste que hay ciertas cosas, ¿no? Uno ve cómo arma un baterista y dice, bueno, este tipo, qué sé yo, no sé. Tiene la red allá, tiene este accesorio acá. Hay como preconceptos. Vos, ¿cómo te describirías que sos un baterista qué? Antes de eso me hiciste acordar una anécdota de Bill Bradford. Él contaba y fue más profundo. Él veía armada la batería de alguien y ya sabía si le iba a pasar bien o no. Decía él. Interesante, ¿eh? Sí. Me hiciste acordar de eso. Yo soy un baterista ecléctico, como dicen ahora. Me gusta la música en general. Te puedo... Escucho en casa. En casa están sonando Chacaré, están sonando los Beatles, están sonando Way Report. O sea, desde chiquito fui muy, muy inquieto y sigo en esa temática de investigar y de agregar a mi lenguaje cosas que voy admirando, por así. Sí, porque yo soy un primer admirador de los músicos, de los bateristas, de mis colegas y de, bueno, los grupos que fueron referentes en mi época, de los ochentas, ¿no? Como estos que te digo, Mahavishnu, Way Report, Gad, Coban, qué sé yo. Podemos describirte como un señor baterista versátil. Sí. Un colector, como dice Akuna. Un colector de... Recolector de... De culturas. Tenés una relación muy directa con esto que hablábamos un poco fuera de cámara entre la percusión y la batería en sí. Vos, ¿nos podrías tocar algo y antes contarnos cómo usás este accesorio de percusión? ¿Para qué lo usás? ¿A qué querés generar? Sí. En principio, y en eso hablo en el libro, Visión, que fue la anterior que hablamos en el programa anterior. Trato de conceptuar la batería de percusión como un instrumento distinto, un instrumento nuevo, ¿no? Como una batería y una percusión. Bien. Como encargarlo con una cosa que es nueva, es un instrumento nuevo. Entonces, de esa forma no lo abarca más orgánicamente. Si yo tengo que tocar con el paro aquí, o con la mano acá, o con el plato, o sea, lo que me va pidiendo la música voy resolviendo al instante. Para eso diseño también, de antemano, un armado y una forma de armar. Bueno, acá está acotado, pero yo uso... Ahora estoy enroscado en tocar teclado, tengo una lupera, acá uso congas, uso una mesita de percusión, un vocoder. Bueno. Pero bueno, en realidad nace de poder contar con muchos colores, muchas posibilidades y resolver a tiempo real las situaciones musicales. cosas que hice con Aznar, con Saluzzi, con Rada, con mis proyectos más que nada. Entonces, lo que va pidiendo la música, no lo armo para... Primero armo y después veo lo que toco. Claro. Al contrario, hago un plan, hago un desarrollo lo que voy a tocar y después voy armando en función de lo que... De ahí sale tu raida. Con qué artista o qué cosa voy a tocar. Claro. Perfecto. Estoy con mi grupo, donde esté más tipo, no sé, el que sea de Team Town, de Jack. Claro. Entonces, emulo a esos sonidos que yo escuchaba de chicos en los discos. Eso es lo bueno de lo... En mi época muchos videos no había. Yo escuchaba eso y creía que lo hacía un tipo solo. Claro. Claro. Entonces saqué eso. Y era Madrena por un lado y Acuna por otro. Entonces, de eso... Yo creo que los estilos o la voz propia se hace de la... En mi concepto. Hablo de mí. De las limitaciones y de las necesidades. Ahí nace un estilo. Totalmente. Yo no tenía batería, lo reproducían en otras cosas. Y las limitaciones que todos tenemos, yo considero un tipo que tengo que estudiar, que tengo que estar encima del instrumento para desarrollarme. Y bueno, lo hago desde mí, desde mi forma de tocar. Capaz que hay tipos que tienen más destreza con las congas, no sé. Yo emulo el sonido y voy a eso. Y eso es todo. Vamos a seguir hablando hasta acá la primera parte con Quintino, donde ya planteamos una situación, un armado diferente. Como dijo nuestro amigo Quintino, no es tomar la percusión por un lado y la batería por el otro, sino que él toma todo como un mismo instrumento. Y de esto te vamos a mostrar algunos ejemplos en el próximo bloque. Seguimos acá. Dale. O nos vamos a... A Santa Fe. Nos vamos a Santa Fe a Wheelwright. ¿Lo dije bien? Produ, ahí venimos. No. 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 No.